¿Cómo se despliega la tabla de planificación? Entonces, primero que nada, para hacer una tabla de planificación y cantidades, tengo que tener algunos objetos que me cuantifique. Por lo pronto, la plantilla arquitectónica ya trae dos plantas o dos tablas de planificación y cantidades, pero no les vamos a hacer caso a estas, sino que vamos a generar unas desde el principio. Así que voy a darle aquí a arquitectura, muro, voy a generar un muro aquí en rectángulo en esta parte y voy a poner aquí una puerta, voy a poner una ventana, voy a poner dos, tres ventanas, voy a poner aquí otra puerta y voy a poner unos componentes al cargar familia. Entonces, estoy generando ahí una especie de modelo para poder cuantificarlo y que vayamos comprendiendo cómo es que se hacen estas tablas de planificación y cantidades. Así que voy a meter unas mesas aquí en esta parte. Entonces, Revit, el tema de las tablas es muy importante porque es donde básicamente concluye todo nuestro proyecto sacando cuantificación de todo lo que vas modelando. Entonces, aquí ya tengo un proyecto muy pequeño que hice para hacer los ejemplos y en vista, en tabla de planificación y cantidades, yo puedo empezar a sacar tablas de todas estas categorías. Absolutamente de todas, ¿sí? Es importante definir desde un principio qué categoría va a ser porque después la ventana siguiente, al darle yo un clic a alguno de estos, me arroja los conceptos o los parámetros de cada categoría. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo aquí muros, tengo puertas, tengo ventanas y tengo muebles. Yo quiero hacer una tabla de planificación y cantidades, en este caso de muros, de muros. Entonces, yo le doy a aceptar y me arroja estos conceptos y todos estos conceptos yo le puedo colocar. Entonces, tengo, por ejemplo, anchura del muro, tengo comentarios, costo, descripción, o sea, fabricante, familia y tipo, función, yo le puedo poner todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ponerle el tipo, quiero ponerle la función, quiero ponerle el volumen, a lo mejor el área, quiero ponerle la anchura, entonces todos esos comentarios o descripción y tú aquí de este lado, que vas cargando cada uno de los conceptos, de este lado puedes ir acomodando cómo quieres que te salgan en la tabla, qué concepto quieres primero, qué concepto quieres al final. ¿Qué pasa si hay un parámetro o un concepto que no está en las tablas o no está aquí como un campo disponible? Bueno, pues se le puede dar un clic aquí, donde dice nuevo parámetro y tú le puedes poner un parámetro nuevo a los muros. ¿Sí? Entonces, el parámetro que tú quieras. Esto lo vamos a aprender a hacer con las puertas y con las ventanas. Pero en este caso, yo lo voy a dejar así con estos conceptos, le voy a dar a aceptar y ya automáticamente Revit me sacó el tipo de muro, en este caso la función, el volumen, el área y la anchura. Vamos a ver, ¿por qué me puso el tipo partición con capa de yeso? ¿Y por qué la descripción me la puso sola? Bueno, porque aquí en el plano de planta nivel 1, si yo toco un muro, se llama partición con capa de yeso. Oye, no, pero se llama muro básico. Lo que pasa es que, si me meto aquí a la tabla de muros y me vuelvo a meter a campos, una cosa es familia, otra cosa es familia y tipo, y otra cosa es tipo. ¿Sí? Este. Entonces, tipo es el nombre de abajo, familia es el nombre de arriba, y familia y tipo son los dos juntos. Es muy importante aclarar este punto porque, pues, es el concepto que le estás poniendo a la tabla de cuantificación. Entonces, yo por eso aquí, cuando toco un muro, nada más quise que me pusiera partición con capa y eso. Vamos a ver, ¿qué pasa si yo cambio a un tipo de muro? Por ejemplo, muro de ladrillo, ahí está. Entonces, en la tabla de planificación de muros, automáticamente ya me pone el muro de ladrillo. Me pone la función, el volumen, el área y la anchura, y no hay descripción. ¿Por qué no hay descripción? Bueno, porque la descripción se tiene que escribir en editar tipo, y son los parámetros de identidad, estos parámetros que están aquí abajo. Entonces, tú en la descripción le puedes poner, este muro se hace así, ¿no? Entonces, al darle a aceptar y al irme a la tabla de planificación de muros, pues, yo ya tengo la descripción cargada y en esta parte está apareciendo, ¿sí? Entonces, oye, la función, ¿por qué está poniendo interior y exterior? Si me regreso a tocar el muro aquí, en editar tipo, pues, aquí viene la función y yo le puedo poner si es exterior o es interior. En este caso, en editar tipo, aquí le puedo cambiar a su función exterior. Le puedo dar a aplicar, a aceptar, y todos van a cambiar porque es una propiedad de tipo. Entonces, ahí cambian a su función exterior. Entonces, oye, ¿le puedo cambiar las propiedades al muro desde aquí? Y desde aquí se lo puedo cambiar definitivamente. Obviamente, el volumen no, el área tampoco, la anchura tampoco, porque son propiedades que ya vienen arrojadas de un concepto. Pero la descripción, sí podría escribir la descripción, ¿sí? Y aquí le podría poner muro de bloc, ¿sí? De 0.15 o de bloc del 4 con capa de yeso. O sea, yo le puedo escribir lo que yo quiera ahí en las propiedades. Pero, ¿por qué se puso a todas? Porque este parámetro de descripción es de tipo. Que si yo cambio el tipo, se cambian todas. Por eso es que se puso la descripción en todas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera querido descripciones diferentes para cada uno? Bueno, pues el parámetro, sí, le voy a dar control Z. El parámetro o el campo no tenía que haber sido descripción. Tendría que haber sido comentarios, ¿sí? Comentarios. ¿Por qué? Porque los comentarios de este muro se ponen en los parámetros de ejemplar. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de ejemplar? Déjame regresar aquí. Ahí está. Mira, voy a tocar este muro. Y aquí en comentarios serían los parámetros de ejemplar. Y entonces, para que veas que si yo modifico los parámetros de ejemplar, le voy a poner aquí este muro, este bloc, de 0.15. Ahí, bueno, pues ese no cambió los demás a pesar de ser el mismo. Y no lo cambió porque es un parámetro de ejemplar, no un parámetro de tipo. Con esto estamos concluyendo que todos los parámetros que tengamos dentro de editar tipo se modificarían para todos los demás muros. Mientras que los parámetros que tengamos afuera, que se llaman ejemplar, no se modificarían más que en el muro o en el ejemplar que estás tocando. Entonces, voy a hacer una tabla nueva. Le voy a dar vista, tabla de planificación y cantidades. Y voy a generar una tabla de puertas. Aquí en las puertas. Le doy doble clic. Aquí le voy poniendo los conceptos. Altura, anchura. Le puedo poner, por ejemplo, el costo de la puerta. La descripción. El fabricante. Le puedo poner aquí tipo. Le puedo poner también, pues, el recuento, el nivel. Material del marco. O sea, todo esto yo se lo puedo ir colocando, ¿no? El tipo lo quiero hasta arriba. Aquí. Y le doy a aceptar. Bueno, ahí está la tabla de mi puerta. Tengo el tipo de puerta. Tengo la altura, la anchura. Costo no tengo. Aquí yo le puedo poner. Sí, le puedo poner 800. Enter. Y se pone a los dos porque es de ejemplar. Si esta puerta la cambio y pongo una de 90, obviamente no va a traer el costo. Y yo le podría poner aquí el costo de la de 90. Entonces, ahí va quedando. La descripción es lo mismo. El fabricante le puedo poner aquí guajardo. Aceptar. Ahí está. Y al fabricante aquí le puedo poner también guajardo. Entonces, yo puedo llenar las cosas en la tabla. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Qué pasa, sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera hacer una sumatoria del costo para que me dé un presupuesto? Para que me vaya diciendo ya cuánto voy a gastar en total. Porque aquí no está funcionando porque no me está dando el total del gasto. Entonces, ya vimos lo que son los campos. Los campos que voy agregando y voy modificando. Por cierto, aquí puedo editarlos. Pero bueno, tenemos otros puntos muy importantes que es filtro, clasificación, agrupación, formato y apariencia. Entonces, en filtro, tú puedes filtrar para que solamente te pongan las puertas de tal tamaño. O solamente te pongan las columnas de tal tamaño. Entonces, está muy interesante el filtro porque puedo decirle solamente quiero que me filtres por tipo y las de 80 por 2.10. Le doy a aceptar y solo me pondría las de 80 por 2.10. Si yo tuviera en el proyecto más puertas de 80 por 2.10, pues entonces me pondría todas esas puertas. Vamos a suponer que las tengo aquí. Ahí está. Entonces, en la tabla de planificación de puertas, esta me pondría solamente las de 80 por 2.10. Si yo llevo a cambiar una por la de 1.10 por 2.10, ahí está. Desaparece porque el filtro tiene esta restricción. Vamos a suponer que se lo quito. Le voy a poner ninguno para que vuelvan a salir todas y aparecen todas de nuevo. Entonces, vamos a poner una de 90 aquí para tener varias diferentes. Ahí está. Y a la de 1 metro le voy a poner aquí 1.200. Ahí está. Bueno. Ahora, ¿qué otra cosa puedo editar? Puedo editar la clasificación de agrupación, que es esto. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve la clasificación de agrupación? Ahora, si yo aquí tuviera una de aquí de 100 por 2.10. Fíjate cómo me pone todas desordenadas. La de 80, la de 1, la de 90, la de 80 y la de 1. Pero en clasificación de agrupación yo le puedo poner que me las clasifique por tipo. Y entonces me las voy a poner todas así, por tipo. Primero las de 80, luego las de 90 y luego las de 100. Ahora, en clasificación de agrupación yo puedo poner que me ponga en el pie de página, o sea, aquí me ponga los totales. Entonces le doy a aceptar y me va a poner los totales de la 1, de la 2 y de la 3. O sea, me pone los totales de cada 1. Aquí me vuelvo a meter a clasificación, agrupación, editar. Y aquí en esta parte yo puedo ponerle totales generales, para que me pongan los totales de todo. Entonces al darle a aceptar me pone 8 puertas en total. Entonces está muy interesante porque aquí en clasificación y agrupación tú puedes hacer ese tipo de orden. Ahora, hay un detalle. Le estoy poniendo que me detalle cada ejemplar. Si yo le pongo que no me detalle cada ejemplar, entonces me va a poner solamente un tipo con todas sus cantidades. Así. Me va a poner que aquí tengo 3, 3 y 2. ¿Sí? O sea, ya no me puso todas de un jalón. Entonces eso está interesante porque de repente tienes 100 codos o 100, ¿cómo se llama? 100 tramos de tubería y pues tú dices, no sabes, bueno, los tramos de tubería sí los necesitas hacer independientes. Pero en estas puertas, por ejemplo, en las ventanas de un hotel, pues a lo mejor dices, sabes qué, no me las pongas, mejor no me detalles cada ejemplar. Dime directamente cuántas son de 90 por 1, 10 o cuántas son de 80 por 2, 10. Entonces, ahora, sigue sin aparecer el costo. Sigue sin aparecer el costo. El costo lo voy a sacar, pero en la pestaña de formato. En formato. Es lo mismo entrar aquí que entrar aquí. A este. ¿Sí? Bueno, ahora, en formato que hago, el costo, le puedo poner que me calcule el total. Y al calcularme el total y darle a aceptar, bueno, pues ya ahora sí me da los totales de todas las puertas, 7,800 pesos. ¿Por qué? Porque ya me está sacando el total de las puertas de aquí, el total de las puertas de acá y el total de las puertas de acá. Si quiero volver a tener detallado el ejemplar, tendría que volver a entrar a campos de agrupación aquí y detallar cada ejemplar y darle a aceptar. Entonces, ya me saldría así la tabla. Entonces, está muy interesante porque puedo sacar también sumatorias de alturas, de anchuras, de perímetros, de volúmenes, de área, absolutamente de todo. ¿Sí? Entonces, cabe recalcar una cosa. Si tú le pones en formato, eh, costo, totales generales o cálculo de totales, no te va a salir el costo si no activas totales generales aquí. Si yo lo apago, no me sale el costo más que el costo por tipo, no el costo total. Por eso es tan importante en clasificación y agrupación activar los totales generales. Y si no te interesan los totales de cada tipo, entonces lo apago y entonces me queda así. Toda la tabla completa solamente con el costo total. Así que está muy interesante este concepto. Va ahora. Hay un detalle. Yo quería ponerle a las puertas tipo de abertura. Y tipo de abertura es un parámetro que no existe. Entonces, aquí en campos, yo puedo agregarle a esta tabla de puertas un nuevo parámetro. Que se llame tipo de abertura. Batiente. En este caso, izquierda, derecha. O sea, yo le puedo agregar cualquier concepto. ¿Sí? Entonces, aquí le pongo que si quiero un parámetro de tipo o un parámetro de ejemplar, pues va a ser de ejemplar, porque puedes tener una puerta de 80 que abra para la izquierda y puedes tener una puerta de 80 que abra para la derecha. Entonces, va a ser de ejemplar para que solo cambie en la puerta que estoy tocando. Si lo pongo de tipo, va a cambiar en todas las de 80 o en todas las de 90 o en todas las de un metro. Entonces, lo voy a poner de ejemplar. Ahora, esto de arriba lo vamos a entender en el video de parámetros, pero ahorita les puedo comentar que el parámetro de proyecto solamente viviría este parámetro en este proyecto. Cuando hagamos parámetros compartidos, vamos a entender que estos parámetros funcionan para vivir en varios proyectos, ¿no? Y varias familias. Entonces, ahorita solamente va a vivir en este proyecto que estoy haciendo. Ahora, la disciplina va a ser común. El tipo de parámetro va a ser de texto, porque le voy a escribir con letras lo que voy a poner de tipo de abertura. Pero aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos parámetro de número, de longitud, de distancia, de pendiente, de velocidad, de costo, divisa, etc. Hay muchos conceptos que yo le puedo poner. En este caso, yo le voy a poner de texto. Agrupar el parámetro en... Yo le voy a poner en otros. Para ahorita vean que es esto de agrupar el parámetro. Y le voy a dar a aceptar. Entonces, ya se agregó aquí el parámetro de tipo de abertura. Al darle a aceptar, ya aparece aquí. Y yo le puedo llenar izquierda, derecha. Oye, pero ¿cómo sabes, Damián? O sea, no lo puedo hacer aquí. Tengo que ir al plano. Y entonces decir, si esta abre para la derecha. Bueno, pues aquí se agregó ese parámetro. Y yo lo puedo llenar. Entonces, yo le puedo poner aquí derecha, izquierda, batiente, etc. O sea, yo voy escribiéndole lo que yo quiera. Independientemente sea una de 80, una de 90. Yo aquí le voy escribiendo si abre para la derecha o abre para la izquierda. ¿Sí? Entonces, esos parámetros son muy importantes que los hagan y los creen para que sientan que el Revit lo están programando a su gusto. Con las cosas que necesitan. Aquí, por ejemplo, las puertas no tienen tipo de cerradura. ¿Sí? O tipo de chapa. Entonces, yo puedo irme a mi tabla de puertas, hacer un concepto nuevo en campos, crear un parámetro nuevo y ponerle tipo de cerradura. ¿Sí? Entonces, puede ser de ejemplar, puede ser de texto, puede ser aquí también en otros. Y le doy a aceptar. Aceptar y ya tendría este parámetro. Oye, ¿pero por qué le estás poniendo en otros? A mí me gusta ponerle en otros en particular. Porque al tocar la puerta, ese parámetro va a vivir acá abajo. Entonces, es una especie de orden para que todos los que tengan otros sean parámetros que yo creo. Parámetros nuevos que le agrego a la puerta. Si lo empiezo a poner en otros aquí puntos, pues la verdad me voy a empezar a confundir. Entonces, yo lo pongo hasta abajo en otros para eso. ¿Sí? Así que aquí en tipo de cerradura, yo puedo llenar esa cerradura. ¿Vale? Bueno. Entonces, igual, por ejemplo, en los muros. Si yo me voy a la tabla de muros y no tengo uno que se llame clave de muro. Pues entonces en los campos, yo hago un nuevo parámetro que se llame clave de muro. Le pongo un parámetro de ejemplar, le pongo aquí de texto, lo agrupo en otros, le doy a aceptar, aceptar. Y bueno, pues esta clave de muro, aquí está, pues ya lo puedo ir poniendo para cada muro. Este, por ejemplo, lo toco y en clave de muro le puedo poner M1 o M-01. ¿Sí? Entonces, así vamos colocando nosotros estas claves y las estamos llenando, ¿verdad? A nuestro gusto con la información que querramos manualmente. ¿Sí? Así que tú puedes crear el parámetro que más quieras o que más necesites en ese momento. Hacer una tabla de puertas es exactamente igual. Aquí en vista, tabla de planificación de cantidades. Y yo puedo generar una tabla de puertas en esta parte. Le puedo poner yo la información que quiera. Vamos a suponer que pase y le pongo todos los conceptos. Y le doy a aplicar. Entonces, al darle a aceptar, me va a poner una tabla con todos los conceptos que yo tengo. ¿Vale? Ahí está. Obviamente muchos en blanco porque no están llenados. Habría que llenar esa información. Ahora, la tabla, ¿qué hago con ella? Bueno, pues una opción es meter la tabla en un membrete, aquí en el menú de vista, en plano, en acerométrico, una opción es meter la tabla aquí. O sea, yo puedo arrastrar esta tabla de muros y la puedo soltar aquí, en esta parte. Y ahí ya tengo mi tabla de muros. Entonces, esta tabla de muros ya estando en el membrete, yo puedo estirarla. Puedo estirar los comentarios, puedo estirar la clave, etc. e ir acomodándola con la información que yo quiera. Lo interesante es que si le hago un cambio al proyecto, automáticamente se va a cambiar en la tabla y así también se va a cambiar en esta parte del membrete. O sea, eso es algo muy importante, sobre todo que tiene la metodología BIM. Que al cambiar algo en un lugar, ese cambio se ve reflejado en las demás opciones del proyecto. Así que si un cliente te pide cambiar los muros por otro grosor, pues tú solamente lo cambias y ya todo el vaciado de tablas de cuantificación va a cambiarse y actualizarse automáticamente. Bueno, yo puedo meter aquí una tabla de puertas, la puedo arrastrar, aquí se mete y pues yo puedo estirar esto de alguna manera para que vaya colocándose toda la información que yo tenga. Ahí está, ¿no? Entonces, pues estas tablas son muy prácticas, pero el tema no termina aquí. Yo puedo darle muchísimas opciones de formato a la tabla. Como por ejemplo, ponerle el nombre que yo quiera. Tabla de puertas, nada más. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacerle? Pues aquí en esta parte, yo tengo muchísimas opciones muy similares a las de Excel. Por ejemplo, tengo los bordes de la tabla, tengo el sombreado, los tipos de letra, la alineación del texto, tengo ocultar columnas, cambiar el tamaño, insertar columnas, insertar cuadros. Entonces, todas estas opciones de arriba son muy importantes para mi tabla. Entonces, yo puedo seleccionar aquí todo esto y decirle que van a alinearse al centro y que la alineación va a ser en el medio. Entonces, en mi tabla ya automáticamente me puso todo al centro y en el medio. ¿Ves? Ahí lo tenemos. Entonces, yo puedo, por ejemplo, irme aquí a mi tabla de puertas, bueno, a la de puertas aquí, a esta, puedo ponerle que estos conceptos, por ejemplo, aquí, o este nada más, puedo ponerle que el tipo de letra sea negrita. Entonces, ahí se pone negrita y acá en esta parte va a salir negrita ahí. ¿Qué otra cosa puedo hacerle? Bueno, pues yo puedo aquí trabajar el borde y le puedo decir que esta tenga un borde o no tenga un borde. O el tipo de línea que quiero que tenga el borde. Aquí yo puedo hacer los tipos de línea en los estilos. ¿Sí? Entonces, oye, pero yo puedo crear un nuevo estilo para las tablas. Sí, nada más que tendría que ir a gestionar, a configuración adicional, estilos de línea, y crear un nuevo estilo para las líneas de las tablas. ¿Sí? Pero bueno, entonces, aquí, al tocar la tabla, yo en modificar tabla de planificación y cantidades, te digo, si no quiero ver una columna, pues en lugar de borrarle el concepto, yo le puedo dar clic derecho, ocultar columna, y se va a ocultar. ¿No? Entonces, también puedo ponerle mostrar todo y me volveré a aparecer aquí en esta parte. ¿Qué otra cosa le puedo hacer? Bueno, cuando yo toco una puerta aquí y quiero saber cuál es, le puedo dar resaltar en el modelo y me manda automáticamente a mostrar cuál es la puerta que estoy trabajando. Entonces, está muy interesante eso, porque si llegas a tener una duda, por ejemplo, en esta puerta, le dices resaltar en el modelo, y entonces le ponen mostrar y te sale la puerta que estás ahí, pues, trabajando. ¿Verdad? Así que, oye, pero yo veo que acá en apariencia tú le puedes cambiar el tipo de letra, le puedes cambiar el tipo de línea y todo eso. O sea, sí, lo que pasa es que si le quieres cambiar el texto del título, le quieres cambiar el texto del encabezado y el texto principal, tienes que crear previamente los textos en TX del teclado. ¿Dónde? En el plano de planta, irte a anotar texto aquí y crear esos tres textos. Por ejemplo, editar tipo duplicar, y que este sería texto de título de tabla. ¿Sí? Ahí está. Y luego duplicar y texto, aquí duplicar, texto de campos de tabla. ¿Sí? Y duplicar y textos de cuerpo de tabla. Entonces, le doy a aceptar y si me meto a la tabla, ya, obviamente no le modifiqué nada a estos tres textos que hice. Tendría que haberle modificado, por ejemplo, el título, en editar tipo, ponerle un tamaño más grande, a lo mejor un 4 milímetros. ¿Sí? Aquí el cuerpo de la tabla, en editar tipo, voy a ponerle 2 milímetros. Y el campos de la tabla, bueno, pues se va a quedar en 3 milímetros. ¿No? Aquí le puedo poner. Entonces, al hacer esto, en las tablas de puertas, yo, en lugar de irme uno por uno, puedo irme a apariencia y de una vez ponerle que el título sea el título de tabla, que el encabezado sea el cuerpo, los campos de tabla, y el principal sea el cuerpo de la tabla. Entonces, es una opción para que en tu tabla ya cambie el tamaño y cambie el tamaño del título, el tamaño de los campos y el tamaño del cuerpo. ¿No? Entonces, si te fijas, estas propiedades son solamente por tabla. A esta otra tabla de planificación de muros tendríamos que cambiarle nosotros. ¿Sí? Así que, tú todas las tablas las vas a ir teniendo a este lado. Puedes ir generando muchísimas tablas de información con todo lo que tú quieras de campos. Ya lo van a ir viendo en el curso, en el proyecto que vamos a hacer. Bueno, lo van a ir viendo cómo vamos a cambiar las tablas más reales del proyecto. Pero, pues básicamente, ahí están los puntos importantes. Ahora, por último, estas tablas se pueden exportar a Excel. Yo puedo darle un clic aquí a la tabla de puertas y la puedo darle archivo aquí, exportar, en esta parte del menú que se va a desplegar. Y ya también cabe recalcar que Opus, Neodata, tienen una cierta conexión con Revit y ya pueden también pasar tablas de Opus, perdón, de Revit a Opus y a Neodata. En los presupuestos. Pero bueno, yo aquí le doy Exportar, aquí viene Informes y Table Planificación. Entonces, es Archivo, Exportar, aquí abajo con esta flecha Informes y Table Planificación. Entonces, lo que hago es que la puedo guardar. Aquí viene que si la quiero guardar en CCB o TXT, en cualquiera de estas. Creo que en las versiones anteriores de Revit solamente te deja hacerlo en TXT. Pero bueno, aquí lo voy a hacer en TXT, le voy a dar Guardar. Aquí me dice que cómo lo quiero exportar, con el título, con el encabezado, todo, lo voy a dar Aceptar. Y hay un detalle, que si yo vengo al escritorio donde la guardé y la abro con doble clic, se va a abrir así, no en Excel. Entonces, lo que yo hago es darle a abrir el Excel primero, en esta parte, y lo que voy a hacer es arrastrar la tabla a la pantalla del Excel y soltarla aquí. Entonces, de esa manera, yo tengo aquí mi tabla. Es decir, oye, Damián, pero, ¿qué pasa si la grabas como CCB? Bueno, voy a cerrar, ¿sí? Y si yo lo grabo como CCB, archivo, exportar, imágenes de animación, aquí en informes, tabla de planificación y cantidades, pues yo ya la puedo guardar como CCB, aquí le voy a agregar CCB, le doy a aceptar y entonces, en el escritorio, se abriría esta y al darle doble clic, sí se abre el Excel y ya tenemos nuestra tabla de esta manera. Entonces, pues ya vienen los conceptos aquí en esta parte. Así que está sumamente interesante el tema de las tablas. De hecho, les quiero comentar una cosa, se pueden crear se pueden crear parámetros de, se pueden crear parámetros de fórmula. O sea, puede haber fórmulas aquí en las tablas. Si yo me meto a mi tabla y me meto a los campos, así como tú creaste parámetros de proyecto, también pudiste crear parámetros calculados y los parámetros calculados son con fórmulas donde tú mandas multiplicar por ejemplo un campo por otro si quieres sacar una fórmula y esto ya empieza a ser como un Excel. Entonces, se vuelve bien interesante porque tú puedes sacar cuando veamos el tema de las tablas de materiales vamos a ver esto de fórmulas porque tú puedes sacar los metros cuadrados de piso, ponerle cuánto cuesta el metro cuadrado y con una fórmula que tú hagas multiplicar los metros cuadrados de piso por el metro precio por metro cuadrado para que te arroje costo total del piso, ¿no? Entonces, se vuelve bien interesante, aquí quizá no aplica para el tema de puertas pero sí lo vamos a hacer cuando hagamos temas de tabla de planificación de materiales. Oye, una cosa importante, no hay que confundir las tablas de planificación de cantidades a las de cómputo de materiales. Aquí en las de cantidades solo estoy sacando cantidades de cosas, quizá en los muros saqué también volumen y área, pero este volumen y área es total, con todo el muro completo, o sea, incluyendo block, yeso, ladrillo, etcétera, etcétera, todos los materiales que va a tener. Entonces, eso es la tabla de planificación y cantidades. Si yo hubiera sacado una tabla de cómputo de materiales, como lo vamos a ver en otro video, ahí sí yo podría sacar material de yeso, material de volumen, material de área individualmente por partes. Entonces, es muy importante aclarar ese punto, que distingan para qué sirve uno o para qué sirve el otro. Entonces, hay muchísimas tablas que puedes hacer, muchísimas tablas que ni te imaginas. Entonces, por ejemplo, si yo hago una línea de propiedad que es el lote y lo hago mediante boceto y haz de cuenta que este es mi terreno, mi lote, pues al hacer una tabla de planificación y cantidades, aquí, pues yo tengo esta tabla y puedo irme a emplazamiento y tengo líneas de propiedad o segmentos de línea de propiedad y me pueden salir las longitudes de cada segmento, ¿no? Entonces, yo aquí puedo ponerle la longitud norte-sur o XY, la longitud este-oeste, la distancia y entonces te empiezan a salir tablas de puntos, ¿sí? Te empiezan a salir tablas de puntos con distancia norte-sur-este y oeste, ¿sí? Entonces, se vuelve bien interesante esa parte también de esa manera, ¿no? Bueno, pues hay muchísimas tablas, ya tienen que ir descubriendo cada una, básicamente los conceptos son iguales, ¿sí? Aquí, en esta parte, lo único que cambia es que al seleccionar una cosa, bueno, pues adentro tienen ya opciones diferentes, ¿no? Y sobre todo no olviden de crear sus propios parámetros que a ustedes les interese, porque eso es muy importante. Aquí ya nada más para terminar, cabe recalcar que aquí tú puedes hacer tablas por fases de construcción existente o nueva, pero esto es porque al trazar tu planta, aquí te va diciendo que si este muro, ¿sí? lo quieres trazar en la fase de construcción nueva o en una fase de construcción existente. Entonces, si tú estás trabajando un edificio por fases, las tablas de planificación también se pueden hacer por fases, ¿sí? Entonces, este tema pues no me voy a meter mucho porque tendría que enseñarles a crear fases y a explicar todo el tema de las fases, pero ya llegará un video donde ustedes puedan ver cómo es esto que es el proceso por fases para que la construcción del edificio se haga por ese tipo de fases y las tablas de cuantificación en su defecto también se vayan a hacer por fases de construcción. Así que, espero que les sirva este tema de tablas de planificación y cantidades de Revit. Yo soy el arquitecto Damián Villanueva de Arquitectónica de Estudiar More y nos vemos en la próxima.